Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tú y yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, 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 oh